Bueno, hola a todos, venimos a Mordir Mister 2, perdonadme si es muy mal el audio, intentaré mejorarlo para el próximo vídeo, también le díadme si os gusta, si os gustan los vídeos conmigo, o preferís, solo gameplay sin voz. Y pues, bueno, vamos a jugar. Y pues, eso, volvemos a ver el vídeo, intentaré. What the fuck? Hello, bacon. Vamos a usarla. Así es. Yo soy nivel 86, es el tercer modo. A ver si estoy malo jugando. Ya aviso. ¿Quién será? Vale, se ve que este tiene mucha experiencia. ¿Qué hacé? Eh, espera, este español. Mola. Mola. Vale, la sesión, ¿no? Es muy linda. Me va demasiado lag. Qué cuchilla que cojo. No tengo el parque, no tengo el parque. No, yo también tengo el parque. A ver. No lo veo. Yo leí sin ningún sitio. Yo leí sin ningún sitio. Yo leí sin ningún sitio. ¿Qué demonios? Es todo el parque. ¿Qué demonios? Es todo el parque. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? No, por dios, no hay más música, luego me meten copierre ahí. No sé si esta música tiene copierre. Music. 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 He tenido que quitar la música a los hijos O espera Vale, muerto Según pressu, veli maður En ruski, Perfektu Hann var mörg að responda í motóra og játti alls útis Virkig planar sjón ás einhvern veginn, nú passið naða Hello, I am ¡Juardín! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Déjenme visto! ¡Déjenme visto! ¡Júri, Minos! ¡Agh! ¡Nos, Minos! ¡Júri, Minos! ¡Solverdís dætur! ¡Ahh! Un gré por ésta. ¿Qué habrá que hay aquí? ¿Savrita? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Un culo muerta. 4 menos. 4 menos. Hola. Hola amiga. Toma un regalo. ¡Ganamos! ¿Qué hay aquí? El El amor, el amor, el amor, el amor, la tíga. Mori, Kati, el amor. Sagáju, 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 sagá ég. ¿Verdad? Y luego justo empezó la partida y dimoné, así que todo lo que me dio la parte a la salud a mí. No sé si vengo de rai, pero no. Esa es lo que tú. Total se escucha cuando no me muere. Vale, es la del fuego. La tripa esta el fuego. Sí, es esa. Gracias por ver el video.